Hoy 20 de junio, un día tan especial, nos encontramos en Ameguino y Acebal para visitar a este hermoso ejemplar de ya casi 500 años de edad. ¿Y por qué estamos acá? Porque hoy celebramos a Manuel del Corazón de Jesús Belgrano y el General Belgrano estuvo acá en 1810. Así que el General Belgrano vadió el Paraná y acá estuvo, según la tradición oral, debajo de este árbol antes de llegar a la residencia de Doña Gregoria Pérez, donde hoy es la Casa de la Ciudad, que era el antiguo club social. Los viejos memorialistas cuentan muchas historias y relatos de este árbol, pero el principal de todos que nosotros vamos a mencionar es que acá, debajo de este árbol, descansó el General Belgrano durante más o menos tres días. Y acá escribió las cartas a Doña Gregoria Pérez de Deni, pidiéndole ayuda. Este magnífico ejemplar de algarrobo, Ibope Pará, como le llamó el indio de esta zona, que quiere decir en guaraní, árbol puesto en el camino para comer. Hanactacú le llaman los diaguita y pata lo llamaban en el norte. Es un magnífico ejemplar indígena, quiere decir que es originario de esta zona. Y precisamente el algarrobo es el que ha hecho que Entre Ríos sea la provincia de todos los verdes, porque donde hay algarrobo hay pasto todo el año. Este hermoso árbol seguramente fue elegido por el General Belgrano, porque originalmente su copa era grandiosa. Y lo ha elegido por eso, para descansar acá, esto era todo monte. Gracias a los trámites de la Asociación Amigo del Árbol, logramos que la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, el 27 de junio del 2012, lo declarase monumento natural. Es decir, que hay que asistirlo, tratar de ayudarlo. Yo puedo decir que este árbol ha sufrido los daños de la ignorancia, el dolor de la indiferencia y también el retraso de la burocracia. Es nuestro ferviente deseo, como protectores de los árboles, que todos los habitantes de Paraná y especialmente los alumnos, visiten a este árbol para recordar la hazaña que realizó Manuel Belgrano, a vadiar el río con embarcaciones hechas con algo completamente artesanal, como vejigas de animales infladas y todo eso. Y cuántos caballos murieron que se los llevó la correntada y cuánta gente perdió. Realmente, siempre hablamos de la hazaña de San Martín cuando cruzó la cordillera de los Andes, pero debemos destacar la hazaña de Manuel Belgrano que evadió el río Paraná dos veces acá y arriba en Candelaria para llegar al Paraguay. ¡Gracias!